Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial. Se registra un incendio en qué sector específicamente. Carlos Raudales con usted. Este es un informe especial. Muchas gracias compañeros en el estudio oyentes y televidentes. De Hable Como Habla Televisión Digital se ha desatado un incendio en vivienda en el sector de la colonia Millennium. Esto ya colindante con altos de Tiloar que en este sector el teniente César Macías ha atendido esta labor, esta emergencia. Y que ustedes pues ya han llegado, lamentablemente se ha quemado todo. Sí, una noche pues desafortunadamente como usted lo manifiesta pues al momento de llegar ya estaba consumida casi en su totalidad la vivienda. Nos dedicamos a hacer las labores de extinción. Afortunadamente no hubo daños a personas. Sí se rumora de que unos animalitos pues se pudieron calcinar en el incendio. Estamos haciendo las labores de enfriamiento y verificar este tipo de situación. Una vivienda construcción de madera, más o menos unos 5 por 3 metros habitada por dos personas. Sabemos que el trabajo de ustedes también, si bien es cierto el combate de las llamas, pero hay otro punto importantísimo que es la labor para evitar que otros inmuebles aledaños puedan tomar fuego. Claro, es en un inicio de nuestra labor porque por lo general cuando llegamos a un incendio este ya está en una etapa de desarrollo. Entonces lo importante es proteger que las viviendas aledañas, que no avance más el fuego, confinarlo y extinguirlo en su totalidad. Una pareja de recién casados, según informan los familiares, son los que habitaban este inmueble. Así es, esa es la información que tenemos, una pareja recién casada, verdad, habitaba ahí Lisbeth Funes y Johanna Alemán parece que son los propietarios. Bueno, muchas gracias al Teniente César Macías del Cuerpo de Bomberos. Nosotros completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Con este contacto regresamos hasta el estudio principal. Muchas gracias Carlos Raudales y vamos con más información en esta...